El fútbol club Midgillande es un equipo de fútbol de Dinamarca de reciente creación, que en los últimos años ha tenido un crecimiento espectacular, y se ha convertido en uno de los clubes más fuertes de Dinamarca. El club tiene su sede en la ciudad de Henning, en la región de Jutlandia Central. Fue fundado en 1999, a partir de la fusión del Henning-Fremad y el ICAS-TFS. El nuevo club tomó la plaza del ICAS-TFS en la primera división, equivalente en España a segunda, y en su año de debut, consiguió el ascenso como equipo líder a la máxima categoría nacional. Un año después el club quedaría cuarto y se clasificaría por primera vez para disputar la Copa de la UEFA. Tras conseguir ser finalistas dos veces de la Copa de Dinamarca en 2003 y 2005, el club se consolidó como uno de los principales equipos de Dinamarca, tras terminar segundos durante dos temporadas consecutivas de la SAS Ligen, en 2007 y 2008. Actualmente el equipo ha ampliado su capital económico para ponerse al nivel de los clubes importantes de Dinamarca, como el FC Copenhague o el Brond BIF. En 2015 el club logró su mayor éxito, al conquistar la Liga danesa. Eso le dio derecho a participar por primera vez en la Champions League, aunque fueron eliminados en la tercera ronda de clasificación por el Apoel de Nicosia. De allí pasaron a jugar directamente en la UEFA Europa League, clasificándose para la fase de grupos donde quedaron segundos. En diecisavos de final ya no pudo superar al Manchester United, aunque le ganaron al equipo inglés en el estadio del Mitilland. El FC Mitilland fue uno de los primeros clubes de Dinamarca en tener una escuela deportiva para niños, en la que se ayudaban a chicos de países africanos. Aunque la medida fue criticada desde algunas instituciones, el club afirmó que cumplía a rajatabla los convenios con la Asociación de Fútbol Danesa y el gobierno de su país, así como una vocación educacional por encima de la deportiva. Con la promoción de la cantera, se posibilita a los equipos pequeños, la existencia iconómica y deportiva para poder establecerse en las divisiones superiores a largo plazo. El escudo del club lo adorna la cabeza de un lobo. Aunque ya hace más de 200 años que no existen lobos salvajes en Dinamarca, se eligió el lobo como símbolo, debido a que este animal estaba muy extendido en las ciudades de Henning y Kast. Por eso se apoda al equipo como, los lobos. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.